Que se vea que en Durango se asesine de calidad y próximamente se festejarán los 65 años de historia y carrera cinematográfica del Estado, motivo por el cual el Museo Guillermo Ceniceros se convirtió en una casa embrujada, como escenario principal de la cinta El Diario de Karen, lugar en el que el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, dio el claquetazo oficial del rodaje a esta película. Y que hoy estén confiando nuevamente en Durango es de veras un gran honor para nosotros y es un gran compromiso el de seguir apoyando la industria fílmica, hablar de la industria fílmica es hablar de Durango. El Diario de Karen es una historia de terror basada en hechos reales, llevada a la pantalla grande desde set cinematográficos duranguenses. Henry Bedwell, director, habla sobre su trabajo en Durango. Las más secretarias de turismo y tal vez de cultura de los demás estados tendrían que venirse aquí como para que les den unas clasecitas de cómo hacerlo, porque la verdad los incentivos, la forma en la que apoyan los rodajes es algo que está en peligro de extinción en toda la República. Entonces creo que ustedes tienen el número uno, ¿sabes? Si tienen como la bandera ondeante, decías aquí es donde se puede hacer cine porque sabemos cómo hacerlo. Actores y actrices nacionales como Dominica Paleta, Daniel Martínez, Coral de la Vega y la pequeña protagonista Raquel, junto al productor Rigoberto Castañeda, quien trabajó en la película Kilómetro 31. El cine fotógrafo japonés Junichiro Hayashi, quien trabajó en El Aro, reconocen las virtudes de Durango. Les agradezco de verdad muchísimo. Creo que el apoyo que dan al cine y cómo sienten el cine también provoca que nosotros nos sintamos como en casa. El rodaje El Diario de Karen tendrá una duración de seis semanas y una derrama económica de 23 millones de pesos para Durango.